...y hacen un llamado indefinido para este martes próximo, que es cuando se inicia la docencia en esa alta casa de estudio. Realmente en programas anteriores rechazamos esa posición de la UAS cuando a principio de enero o a mediados de enero llamaban hacia que si no se cumplían una serie de reivindicaciones que ellos tenían o que exigían para la UAS, incluyendo un 40% de aumento salarial para ellos, entonces iban a hacer un paro indefinido. A esto se han sumado una serie de movimientos en la UAS en contra de este llamado, donde dice que no se puede lacerar el derecho a tomar la docencia de los estudiantes cuando un año que realmente o un ciclo que reciénmente empieza o inicia en enero, entonces con estos días de vacaciones y de asueto que se dieron, entonces ahora venir con un paro y mayormente indefinido, esto realmente no tiene razón de ser. Es hora de que esos grupos antagónicos vayan buscando la forma de buscar unas reivindicaciones y como dije en el C anterior, de verse en el espejo de lo que pasó con el Ministerio de Educación y su presupuesto de un 4%. Si es cierto que la UAS necesita de un buen presupuesto para un buen manejo, lo menos cierto es que realmente hay que revisar, y una de las cosas que ellos piden, revisar esa nómina, cómo se están distribuyendo esos recursos que actualmente recibe y también buscar otro método de lucha que pueda tener el apoyo de los mismos estudiantes y de la sociedad dominicana para que así puedan tener mayores logros y no así lacerando el derecho a la persona a tener su educación pública. Bien, otra de la noticia que ha transcurrido en la semana ha sido la sentencia del Tribunal Superior Administrativo donde le ordena a la Junta Central Electoral a tenerse de llevar a cabo la resolución que había emitido con relación a la redistribución de los diputados en algunas de las provincias que le iban a quitar algunos para integrarlo a otras provincias donde habían tenido un mayor crecimiento poblacional. En ese sentido, vimos el reclamo de los partidos políticos decir y oponerse a esta resolución ya que le afectaría en las escogencias y a uno de los que mayormente le afectaría esa resolución.